F de X igual a 2 menos X partido de X más 1 Venga, primera derivada La primera derivada sería derivada del número 2 Menos 1 Por el denominador sin derivar X más 1 Menos el número 2 sin derivar Por la derivada del denominador que es 1 Partido del denominador al cuadrado Opero un poco Pero no soy médico Vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien o no vamos bien? La ventaja de escribir aquí es que voy un poquito más lento, claro ¿Ve? 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 Laura te lo he dicho Es que no, es que no Me están llamando gordo Venga Hasta ahí bien, ¿no? Y ahora The question with the second derivate Derivada de menos 3 Cero Por lo de abajo sin derivar No hace falta que lo ponga, pero lo voy a poner Menos Primero sin derivar Por la derivada de lo de abajo ¿Cuál es la derivada de X más 1 al cuadrado? Bajo el 2 Le resto 1 y me queda X más 1 Y luego la derivada de X más 1 es 1 Así que no pongo nada Y me queda abajo X más 1 a la cuarta Y ahora hay que hacer esto Y ya X más 1 al cuadrado al cuadrado Y esto es un master ¿Sabéis lo que es un master, no? Ahora con aquí hay que hacer Quedaría 6 por X más 1 Partido X más 1 a la cuarta ¿Me pongo yo a juzgar vuestras caras? No, ¿no? Vale ¿Por qué te parece feo? No, feo No, feo El que Ya estamos con que feo Lo veis o no? Ahora, para estudiar la concapidad y la convencida Luego os diréis Oye, aquí habré que estudiar denominado ¿Lo hago? Ya que estamos Una cosa Una cosa muy importante sobre este tipo de funciones Le voy a poner en otro color ¿Qué color lo pongo, Laura? En furcia ¿Tú crees que se va a ver con rojo? Tú que eres del Barça Ya estamos Verde Vamos a ver Esta función Si os fijáis La derivada ¿Qué signo va a tener siempre? Negativa Esto va a ser siempre decreciente Siempre, siempre decreciente Y ahora La segunda derivada Va a cambiar Si acaso cambia En el menos uno Que si cambia Y hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces la segunda derivada Por ejemplo En menos dos Valdría Menos dos más uno Menos uno al cubo Menos uno Se entre menos uno Menos seis Es negativa Sería Triste Y F segunda de cero Sería Uno al cubo Es uno Se entre uno seis Da seis Es positivo Sería feliz ¿Vale? A ver Otra duda Siempre es el contrario Por favor Lo de Igualar la fe Se supone que Tendríamos un medio En la segunda derivada La fe Sí Igual a lo Dabas a cero O sea El numerador No puede ser cero Entonces eso X más uno X más uno Al cubo Igual a cero X más uno Igual a cero X igual a menos uno Y ese es el número Que he puesto ahí ¿El qué? ¿El qué? El seis La segunda derivada Que era Igual a cero Le va a dar Al paso multiplicando Es cero Sí, sí No Hay que tener en cuenta Los números Donde se anula El denominador Que es un asíntota Vertical Y cambia Cambia De hecho esto Es una hipérbola ¿Os acordáis De las hipérbolas? ¿No? Yo entiendo Que el curso Es de matemáticas Me dijo Que los de Seis partidos X más uno S Hay que igualar A cero Pero no se Cone Lo de Lo de Lo de Lo de Si no Lo de Lo de Lo de Lo de Si me Le va a Lo de Lo de Pero Claro Para ahorrarte el paso De este tonto Que soy yo aquí Si X más uno Al cubo es cero X más uno Tiene que ser cero El otro día Hicimos Digo que Eso No se coge Ni lo de 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 Que te Digo Que se Cogían Los puntos Donde se Anulaba El dominio O sea Donde no Estaba Definida No puede ser No puede ser Ya está No Que se Y esto En todo Igual a cero Eso 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 no puede ser cero Claro Se Igual a cero Se No puede ser cero Y como Hace Que Lo de Abajo Sea Cero Tiene la Libreta Ahí A ver Lo que Te Dijo Si Pregúntaselo Yo es que Como yo lo hago Es Yo miro Cuando abajo Es cero Porque son Asíntotas Verticales Y puede ser Que cambie La concavidad La convencida De eso En esta Cambia Entonces mi regla Es Coge Igual El denominado A cero También Y tenlo en cuenta No vaya a seque Te cambie Esto es una Hipérbola Tiene una Asíntota Vertical Menos uno Y es Siempre Decreciente Así que Tiene que ser Una cosa así Porque tiene Arriba Exponente Uno Y abajo Y abajo También tiene Exponente Uno La X Siempre Que tiene Exponente Uno Y uno Es una Hipérbola Tiene una Asíntota Vertical En el Menos uno Porque igual Al denominado Y te da Menos uno Y una Asíntota Horizontal La Asíntota Horizontal ¿Cuál es? Menos uno No la Dibujado Bien Esto Sería Menos uno Y de la Casualidad Que la Vertical Pieda Menos uno Y efectivamente Aquí es Concava O sea Convesa Aquí es Concava Y siempre Es decreciente Las cosas De la Hipérbola De toda la Vida Un Un De la